Mi vida está hecha un lío, ¿por qué no estás conmigo? No encuentro la manera para lograr que vuelvas Si una vez piensas en mí, debes saber que sigo aquí Detrás de tu mirada vive aún mi corazón Detrás de tu mirada puedo ver algo de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quizás tú ya lo sabes O alguien te lo ha dicho Ya no soy el de antes Desde que tú te has ido Si alguna vez pensaras en mí Debes saber que sigo aquí Detrás de tu mirada vive aún mi corazón Detrás de tu mirada puedo ver algo de amor Oh 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 Sé que no estás tú